Nos encontramos a la 2ª Brigada Aérea en el 67 aniversario. El Intendente de la Ciudad acompañando al Comodoro. Nuevo Comodoro, hace poco se hizo cargo acá de la Brigada. Bueno, para la Ciudad de Paraná siempre ha sido generaciones y generaciones un orgullo esta Brigada. Primero por las buenas personas que ha formado, en segundo lugar por el Instituto Educativo que ha dado también muy buenos ciudadanos y también vale recordar porque de acá salieron muchos héroes en lo que fue la gesta de Malvinas. Así que es un orgullo que la Ciudad de Paraná tenga esta Brigada Aérea dentro de su territorio. El Comodoro hizo referencia en su discurso al temporal que le tocó a pocos días de haber asumido. ¿Cómo está trabajando el municipio? El municipio, todo lo que está en vía pública ya se ha retirado. Y seguimos trabajando incluso porque la gente ha empezado a sacar los destrozos que hizo en su patio, por ejemplo, y les pedimos a la gente que lo retire, lo ponga en la vía pública y lo vamos retirando. ¿Hay algún comité de crisis para este tema? Pues esto y que en este caso también la Fuerza Federal y la Segunda Brigada siempre han colaborado, un comité de crisis para monitorear todo lo que ha sido la crisis hídrica y este tipo de temporales. Comodoro, el Intendente acompañándolo en este día tan especial para ustedes. Sí, realmente muy especial este día para nosotros y el acompañamiento del señor Presidente Municipal. Siempre ha sido en gestión anterior, también ha sido un gran colaborador, un gran asistidor a estas reuniones y que enaltece realmente y nos hace muy bien a todos los integrantes de la Segunda Brigada Aérea, que el señor Intendente, las demás autoridades que han venido estén presentes, enorgullecen nuestra ceremonia. ¿Ya está 100% operativa la base luego del temporal? Nosotros, gracias a Dios, fueron tres días de trabajo muy intenso. Realmente el orgullo es de la gente de la unidad que en tres días restablecimos todo lo que fue tránsito, lo que fue comunicaciones y estuvo operativa inmediatamente la unidad. Por supuesto, ahora seguimos con las reparaciones de hangares, reparaciones de vidrio sobre todo, de tejas que han sido voladas y bueno, que con la lluvia van a generar destrozos internos que antes no los teníamos. Entonces, por eso estamos abocados a restablecer, digamos, ya como estaba esta unidad que estaba en muy buen estado. Así que estamos teniendo el apoyo de nuestro Comando Superior, así que creo que Dios mediante vamos a poder lograr la tarea de culminar con todas las reparaciones de este destrozo que hizo este temporal. Armamos grupos de doble turno de 70 personas aproximadamente y con eso vamos logrando lo que es restablecer el orden y el aspecto de la unidad. Con respecto a este nuevo aniversario, ¿qué nos puede contar de la fuerza, teniendo en cuenta que usted ya estuvo en su momento en este mismo lugar? Y bueno, es un orgullo. O sea, uno, yo lo vi formado enfrente, que uno dice, pasa tan rápido el tiempo y uno estaba allá enfrente y ahora está acá presidiendo una ceremonia. Es un orgullo. Para mí no tengo palabras y a veces uno recuerda el compromiso de todos los integrantes de la fuerza y dice, bueno, ojalá que sea el mismo. Bueno, a mí, a una semana me demostraron que sigue intacto el compromiso de toda la gente de esta segunda brigada con la Fuerza Aérea. Así que no tengo otra palabra que decir que es un orgullo, es muy grato ser jefe de la segunda brigada y bueno, vamos a seguir propiciando que las mejoras se realicen para cumplir nuestra tarea eficientemente.